de la viruela del mono en la Argentina. Los casos crecieron un 60% en las últimas semanas. Esto lo informó el Ministerio de Salud en un nuevo parte. Más del 90% de los casos se concentran en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Hay cuatro casos en Tierra del Fuego y habría casos sospechosos. Desde la detección de la viruela del mono en la Argentina, desde el pasado 28 de julio, los contagios de la enfermedad parecieron estar controlados y no significaron una mayor preocupación. Sin embargo, se encienden las alertas en cuanto a los datos oficiales arrojados por el Ministerio de Salud de Nación. Tenemos que hablar de 232 infectados que sigue la provincia de Buenos Aires con 76. Hay ocho casos en Córdoba, hay cuatro casos en Tierra del Fuego. Vamos a estar hablando de todo esto. Viruela del mono, ¿de qué se trata? ¿Cómo es que llegaron estos casos a la provincia de Tierra del Fuego? ¿Casos importados? ¿De qué manera se contagia? ¿Hay cura? ¿Hay vacuna? ¿Vuelve todo un protocolo haciendo una analogía relacionada con el COVID? Todo esto en instantes aquí en nuestro estudio del noticiero. Estará Juan Petrine, infectólogo referente al Ministerio de Salud, hablando sobre este tema, contestando todas las preguntas con respecto a la viruela del mono. ¿Cómo se contagia? ¿De qué manera todo lo vas a saber aquí en el noticiero? Primera edición. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera edición del noticiero aquí por la pantalla de la Televisión Pública Fueguina, acompañándolos con mucha información en el día de hoy, con todo lo que sucede en el ámbito político, por supuesto en el ámbito social, a nivel local, provincial, nacional e internacional, aquí en esta primera edición, como siempre acá, acompañándolos en este mediodía de martes. Les diré, nos vamos afuera. Y con esa música, Adri, que recién estaba sonando. Es muy horizonte lo tuyo, Adrián. Es muy ásper. Es tremenda la música. Johnny Hedge, ya, si lo que estás escuchando, musicalizamos tu mediodía. Ah, Flip It Mac, perdón. Flip It Mac, acompañamos tu almuerzo, acompañamos ahí tu hora de trabajo, en la oficina, donde nos estén viendo. Si tenés que salir, estamos ahí acompañándote. Recordá, arroba TVPF Noticias es nuestro Instagram, arroba Televisión Pública Noticias es nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube, Televisión Pública Fueguina, para que puedas ver todo el contenido. Tremenda imagen, tremendo paisaje que ofrece, como siempre, Ushuaia. Ya, te cuento, 7 grados la temperatura en la ciudad, Ushuaia, parcialmente nublado el cielo. La térmica es de 3 grados. En Río Grande hay un 60% de probabilidad de lluvia en el transcurso del día de hoy. Estuvo así toda la mañana un poquito fresca. Ese es el verdadero termómetro que indica cómo va a estar el día de hoy. Y creo que puede ser, diré, que se vea un arcoiris por ahí en la vuelta. Hay un poquitito, en margen izquierdo de la imagen, hay un poquito de arcoiris. Mirá vos, qué romántico que estás. Vamos todavía. En Río Grande, 5 grados la temperatura. El cielo que se encuentra nublado, parcialmente nublado en Ushuaia. Térmica de 3. En Río Grande, 1 grado. Mucho viento se espera para el día de hoy en la ciudad de Río Grande. Algo de viento en la ciudad de Ushuaia. Al igual que en Tolguín, 5 grados la temperatura. Toda la información aquí en esta primera sesión del noticiero. Y ahora vamos con los principales títulos del día. Vamos a estar desarrollando toda esta información. Los principales títulos de la jornada de hoy. Y se viene el aniversario de Tolguín. 50 años de la ciudad. Y ya comienzan los festejos a partir de este fin de semana. Comenzó riesgo de incendios forestales. Y para eso, desde la comisión, empezaron con las charlas de difusión de manera preventiva. Por otra parte, comienza la semana de la ciencia en tierra del fútbol de distintos pueblos creativos. Estaremos hablando de eso. Se viene un nuevo aniversario de la ciudad de Tolguín. 50 años. Para eso se esperan festejos y distintas actividades que se van a llevar a cabo durante toda esta semana. Comienzan estas actividades. Vamos a estar hablando con los referentes de la Secretaría de Cultura Provincial. Y este fin de semana arrancan las peñas en la ciudad de Tolguín. Estamos muy próximos al 50 aniversario de la ciudad de Tolguín. Y en el marco de este aniversario es que desde la Secretaría de Cultura proponemos una actividad para celebrar también el aniversario de la querida ciudad de Tolguín. A través de una peña folclórica. Que aparte es parte del programa de peñas y milongas denominado Compas Criollo. que venimos desarrollando ya hace algún tiempo en Ushuaia y en Río Grande. Y bueno, ha llegado el turno de Tolguín. Este sábado primero de octubre estaremos allí con, como les decía, con una peña que tendrá participación de variados artistas de la provincia. Habrá tanto artistas de Río Grande, de Ushuaia, como de Tolguín también, obviamente. Que estarán ahí deleitando a los presentes con su arte a través de la música y de las danzas folclóricas. También contaremos con la participación y muestra de uno de los talleres culturales de allí de la ciudad de Tolguín. Un taller obviamente folclórico. Y todos los que se acerquen podrán disfrutar de servicios de UFED que estarán brindando diferentes agrupaciones de allí de la ciudad de Tolguín para que también, aparte de disfrutar de música y danza, puedan degustar alguna cuestión rica ahí para acompañar toda esta jornada. Una jornada y un festejo muy lindo, ¿no?, para estos 50, porque es un ámbito familiar la peña, como ya se sabe. Y bueno, justamente 50 años no se cumplen todos los días. Claro, sí, como lo decís vos, es una ocasión muy especial y que nos pone muy contentos a nosotros desde la Secretaría de Cultura poder estar participando de alguna manera de las celebraciones. Y también se genera un ámbito familiar. Ya hemos tenido la experiencia a través de todas las ediciones que hemos ido realizando tanto en Río Grande como en Tolguín, en donde se acerca a la familia completa a disfrutar, a bailar y a disfrutar de la música, ¿no? Los chicos más pequeños andan jugando y divirtiéndose también ahí en un marco de actividades artísticas y culturales. ¿Es necesario inscribirse, ya sacar entrada o simplemente asistir? Porque seguramente todo el mundo va a querer ir. La entrada es libre y gratuita. Los esperamos a partir de las 20, 30 horas en el Colegio Trejo Noel, donde se estará desarrollando esta peña. Y no hace falta hacer una reserva previa, simplemente acercándose al lugar van a poder acceder a la peña, disfrutar de la jornada artística. También tendremos un espacio, una pista de baile y mesas también para quien prefieran disfrutar de estos espectáculos comiendo algo o degustando algo, como les decía hace un ratito. Así que habrá para todos los gustos. Y desde ya, bueno, dejar la invitación a todos y a todas a poder acercarse a disfrutar de esta velada. También les dejo la invitación para poder seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Nos van a encontrar como arroba cultura.tf en Facebook o en Instagram. Y allí van a poder conocer más detalles de la programación de cada uno de los artistas que van a estar participando de esta peña y de todas las actividades que tenemos desde la Secretaría para la comunidad toda. Estamos con la visita aquí en nuestros estudios del epidemiólogo Juan Petrina, referente al Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego. Juan, buenos días. Bienvenido aquí al Noticiero Primera Edición. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, Juan, tenemos que hablar sobre estos casos viruela del mono. Se habló primero a nivel nacional, pero lo que más preocupa, lo que más interesa, qué es lo que sucede en nuestra provincia porque hay casos positivos. ¿De qué se tratan estos casos importados? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se dio? ¿Y el estado actual de estas personas? Sí, actualmente tenemos cuatro casos confirmados en la provincia. Uno en la localidad de Río Grande, los otros tres en Ushuaia. El primero ya está dado de alta, Río Grande. Y estamos en investigación con cuatro casos más sospechosos que aún todavía no tenemos la confirmación del laboratorio. Se hace haciendo, nosotros decíamos al principio del NOTI, como una secuencia, había como un caminito, ¿no? Hacer el caminito de atrás para adelante con respecto a cómo vienen estos casos, cómo se dan estos síntomas. ¿Se estudió eso también, o sea, aplicando el protocolo COVID? No específicamente, sí se trabajó bastante, al ser por ahí una enfermedad que si bien tiene su zona endémica en diferentes países de África Central, con esto de la diseminación en diferentes continentes y también en América, se empezó a trabajar en un protocolo a nivel nacional, tanto de la definición de casos, de la definición de contactos, como a su vez las formas de actuar frente a un caso positivo. ¿Cómo es que se da, cómo es que lo detectan ustedes a esta viruela del mono? Estas personas vienen con unos síntomas y ¿qué es lo que sucede? Exactamente. Bueno, en todos los casos, de manera similar, digamos, estos cuatro casos no están conectados entre ellos, si bien todos tienen su nexo epidemiológico o antecedente epidemiológico que tienen o relación con el viaje previo a otras provincias o, en uno de los casos, una relación con una persona que venía de otra provincia. De ahí nosotros hacemos toda la parte de investigación y el rastreo de sus contactos. Entonces, ¿no están internadas estas personas? No, no, son todos casos leves, como la mayoría de los casos del país y del mundo, digamos, es una enfermedad que genera síntomas leves, sí es contagiosa, pero ante el aislamiento y las medidas de cuidado, digamos, de los casos y de los contactos, del monitoreo de los contactos, no genera mayor... ¿Son hombres o mujeres? La totalidad son hombres, sí. Son hombres. En un principio, cuando sale esta noticia con respecto al tema de la virula del mono, siempre se hablaba de la manera del contagio. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? La forma del contagio, los primeros síntomas, ¿cuáles son? Bien, tiene síntomas que son inespecíficos, fiebre alta, de aparición repentina, inflamación de ganglio, dolores de cabeza, dolores musculares y posteriormente a los días comienzan a aparecer esas pequeñas vesículas que son esas lesiones más características de la enfermedad. Como ampollitas. Como ampollitas, como granitos que pueden aparecer en distintas partes del cuerpo, genitales, perianales, orales, espaldas, manos, no necesariamente todos esos lugares, pero se pueden dar en estos lugares. Y esas ampollas son las que con el líquido también van a generar el contagio a otras personas, ya sea de forma directa, es decir, un contacto íntimo estrecho, digamos, con ese material contaminante o bien por intermedio de ropas, sábanas, toallas, que pudiera entrar en contacto a una nueva persona. Se hablaba en un principio con respecto a la sexualidad, estaba más inclinado a la homosexualidad de las personas, si era por ese lado que se contagiaba o no, y ahora también, o sea, parte, digamos, de los contagios es vía sexual también. Sí, en realidad no está considerada como una patología de transmisión sexual, sí el contacto, las relaciones sexuales, por el tipo de contacto que hay, es lo más propenso y lo que normalmente genera el contagio de nuevas personas. Tampoco es inherente a hombres u hombres que tienen relaciones con otros hombres, pero la mayoría de los casos, el 98% de los casos se da en hombres, de hecho todos nuestros casos aquí son en hombres, pero no deja exento a que mujeres puedan llegar a contagiarse y lo mismo con rango etario, entre 18 y 45 años, pero no quiere decir que menores o mayores no puedan contagiarse. ¿Qué sucede con estas personas, Juan? ¿Se hace un aislamiento a estas personas? ¿Cuántos días deben estar aisladas? ¿Qué pasa con el círculo, con el entorno familiar? Una vez detectado y denunciado por el médico como caso sospechoso, se procede a la toma de muestras y se aísla inmediatamente a la persona caso sospechoso. Se aísla, no es por un tiempo definido como es en el caso del COVID, sino que hay que esperar a la resolución de sus lesiones que normalmente es sin mayores inconvenientes en su domicilio. Una vez que sanan esas lesiones, ya no se considera que pueda contagiar. Mientras tanto, el monitoreo de contactos estrechos es tanto de convivientes que estén separados dentro del domicilio y lo que es contactos estrechos por fuera, el automonitoreo durante 21 días a través de comunicados, de llamados con epidemiología para ver si durante esos 21 días alguno empieza manifestaciones clínicas compatibles o no. ¿Se hacen hisopados en todo caso como es la cuestión de síntomas COVID o no? No, no son hisopados nasales, son hisopados y muestreos de las lesiones más que nada. Otra de las preguntas es, ¿empiezan estos síntomas y es ahí el mayor riesgo de contagio desde que empiezan a somatizar, empiezan a ser visibles estos síntomas o no? ¿Voy a alguna etapa específica? No, exactamente. Cuando comienzan todas estas lesiones dérmicas es donde comienzan los momentos de contagio. De contagio, ahí ya se aísla a la persona. Exactamente, por eso es importante no solo ante estos síntomas acudir a la consulta médica, sino que informar al médico que está atendiendo de estos posibles antecedentes, de alguna pareja nueva, de alguna pareja que no conocemos realmente su estado sanitario o que sospechemos, como para que el médico pueda realmente sospechar y tener en su diagnóstico diferencial la viruela. Bien. Después de que esta persona ya cursa estos síntomas, ¿existe riesgo de contagio? Por ejemplo, bueno, usted mencionaba recién el tema de la ropa, las sábanas, en este momento por ahí arriba de un colectivo, que por ahí hay el roce o en algún lugar, ¿puede pasar ahí también que se dé o no? Dentro del momento que comienzan con esas lesiones, hay posibilidad de contagio, ya sea en forma directa, con la lesión o en forma indirecta con esos otros elementos contaminados. Por eso es importante también que durante el aislamiento el lavado de esos materiales y todo sea considerado como material contaminante por otras personas y bueno, por eso también el aislamiento. Volvemos a los protocolos sanitarios de COVID, que es el tema de la higiene, el tema del lavado de manos, alcohol en gel, todo eso. Exactamente. En realidad, como cualquier enfermedad infectocontagiosa, más allá de que con el COVID tuvo mayor trascendencia, se generan este tipo de aislamiento y este tipo de medidas preventivas para con el resto de los convivientes o del resto de la comunidad. Así que sí, son fundamentales para evitar mayores contagios. ¿Esta persona transita momentos de sufrimiento, de dolor físico importante? Bien, puede tener dolores justamente en estos lugares de las lesiones. Por eso, en realidad, si bien no hay un tratamiento específico, son tratamientos paliativos tanto para la fiebre, para los dolores. Todo eso. Después, bueno, viene la parte, digamos, en la cual la ciencia trabaja y a contrarreloj, que es el tema de las vacunas. Siempre pensándolo, uno cuando habla de estos temas, siempre traes inconscientemente lo que fue el trabajo del COVID y todo eso, el tema de la vacuna y todo eso. ¿Para esto hay vacuna? Existe vacuna. Si bien hay personas que se han vacunado con la viruela humana hace muchos años atrás y se habla de una especie de inmunidad cruzada con respecto a esta otra viruela, muchos de nosotros no tenemos esa vacuna. y en zonas endémicas, como es en África, existe la vacuna contra la viruela, pero ni la organización mundial ni, en este caso, el Ministerio de Salud de la Nación consideran incluirla dentro del calendario, por ende, no está a disposición hoy en día en el país. Hoy no. Hoy no está. ¿Puede llegar a ser mortal esta viruela? Hay casos letales, en su gran mayoría están en África, del resto está bastante diseminado en algunos lugares y muchas veces relacionados a comorbilidades, pero en general es una enfermedad de tipo leve y es autorresolutiva, no requiere mayores. Doctor, agradecerle por su tiempo por estar acá presente. Imagino, bueno, las alertas encendidas en el Ministerio de Salud con respecto a esto, trabajos de prevención, a ver si llegan más casos o no. ¿Quedan marcas? ¿Quedan cicatrices después de esto? Pueden quedar, en general no, pero podrían quedar algunas dependiendo si se contamina la lesión y se empeora. Y después respecto a lo que es la sensibilidad, tanto el sistema subsector público y subsector privado que estamos trabajando en conjunto para la detección oportuna de nuevos casos. Claro, les agradecerle por su tiempo, como siempre, un gusto. Siempre vamos a la fuente y esto es importante para todos. ¿La desinformación genera por ahí alguna especie, digamos, de miedos o de dudas o de caos y no saber qué hacer ante este tipo de situaciones? Porque ya se empezaba a hablar de una cuestión de cuarentena, aislamiento, fase uno, fase esto, lo otro. No es así, no se trata nada. Primero tiene que haber una directiva por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Después, obviamente, cada organismo, cada estado verá qué es lo que sucede, pero no es el caso. No, no, exactamente. Si bien informamos justamente para las prevenciones individuales y colectivas de la comunidad, dista mucho de lo que es la pandemia de COVID. Así es. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está. Juan Petrina, entonces, con nosotros, hablando con respecto a este tema de la viruela del mono. Rápidamente, vamos con más información. Comienza la Semana de la Ciencia en Tierra del Fuego. Distintas actividades en los polos creativos de nuestra provincia. A partir de hoy, sí, tenemos stands. Por ejemplo, acá en Ushuaia, desde las 18 a las 20 va a haber variadas actividades de ciencia y tecnología en el polo creativo sur, mientras que en Río Grande, hoy mismo a las 18 también, va a estar Pupina Plomer en el Centro Cultural Yaganes. Mañana, en Ushuaia, vamos a tener de vuelta stands, otras actividades, otras propuestas y un conversatorio sobre ciencia y equidad aquí en Tierra del Fuego con un montón de invitados e invitadas. El jueves, en Ushuaia, en el polo creativo sur, va a estar sol despeinada, así que los esperamos a todos y a todas a las 20 horas. Y en Río Grande va a haber una charla sobre aves migratorias costeras. A cargo del especialista Luis Venegas, en el polo, en el polo creativo norte. Y por último, ahora sí, el viernes, en el polo creativo sur, en Ushuaia, va a estar dando un taller franco del youtuber del Día de la Toalla sobre impresión 3D y, bueno, programación. Y en Río Grande va a estar sol despeinada a las 18 horas, también en el Centro Cultural Yaganes. A cada una de estas actividades, ¿quiénes pueden asistir? ¿Abierta al público en general? Sí, todas son abiertas al público general y, sí, quien quiera se acerca directamente. Todas estas actividades son sin inscripción previa, así que simplemente acercándose a los polos o al Centro Cultural Yaganes, ya entran y se acomodan para ver lo que haya que ver. Y en esta época del año ya tenemos que hablar del comienzo del riesgo de incendios forestales en nuestra provincia y para eso, ya desde la Comisión de Manejo del Fuego, comienzan estas charlas y capacitaciones. Ya en el día de ayer han comenzado unas charlas para los distintos referentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para estar atentos y trabajar de manera preventiva y en conjunta con la sociedad en cuanto a esta época del año y cuando uno va a poder disfrutar del lugar, cómo hacer para cuidar y así evitar los incendios. La reunión operativa anual previa al inicio de la temporada de alto riesgo de incendios en nuestra provincia, como todos ustedes saben, a partir del 2012 y el gran incendio que tuvimos en Bahía Torito, se estableció todos los años una temporada en la cual el índice de ocurrencia de incendios es mayor, por lo tanto empieza el momento a partir del cual no solo nosotros, sino todos los fueguinos y fueguinas tenemos que estar atentos y alertas a hacer uso del fuego en las condiciones que estén adecuadas y sobre todo que estén permitidas. Entonces esta temporada implica que hay, por un lado, un conjunto de sitios donde está permitido hacer fogones, a todos nos gusta muchísimo ir a disfrutar de la naturaleza, pero también tenemos que saber los riesgos que esto implica, lo que no quiere decir que no podamos llevar nuestro calentador, pero para hacer fuego con material combustible sólido hay sitios habilitados y son esos los únicos lugares donde nosotros podemos hacer uso del fuego desde el primero de octubre hasta el 31 de marzo todos los años. En esta resolución que sale todos los años están detallados los sitios donde podemos hacer esto, va a estar también esto en la página web de la Secretaría de Ambiente y se establecen recomendaciones para poder salir a la naturaleza, disfrutarla y cuidarla entre todos. En este caso, como ustedes seguramente saben, la ocurrencia de incendios forestales en nuestra provincia es casi 100% por razones humanas. Entonces es muy, muy importante no solamente el compromiso de las instituciones que tenemos la competencia de trabajar en eso, sino de toda la ciudadanía porque cada uno de nosotros puede ser un foco de peligro. Y depende de nosotros que todos los días cuando vamos a salir a la naturaleza y queremos hacer un fogón, estemos informados sobre el índice de riesgo del día para saber si podemos o no usar el fogón. Si no, podemos llevar una comida y hacer un picnic como cualquier otro o también podemos llevar el calentador y está todo bien. La reunión tiene un carácter informativo, como bien decís. Es una reunión anual que se establece antes del inicio de temporada de peligrosidad de incendios forestales que arranca el primero de octubre. El objetivo es reunir a todas las fuerzas que pueden estar actuando a requerimiento de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego una vez que se desarrolla un incendio forestal. ¿Cuáles han sido algunas de las consultas que se han planteado? Bueno, básicamente la reunión no se generaba por cuestiones de público conocimiento la pandemia particularmente hace un par de años así que estuvo bien la oportunidad como para refrescar cuáles son los objetivos de la Dirección de la Provincia y los motivos particulares que atañen a la temporada y cómo viene con respecto a la climatología. Un momento, ahora sí, repasar noticias en un minuto lo más destacado en el ámbito nacional e internacional. En nuestro país, y atención con esta noticia, neumáticos, los sindicalistas ratificaron la continuidad del paro por tiempo indeterminado. En Alemania, es el país que pierde un glaciar en los Alpes a causa del cambio climático. Volvemos a la Argentina. Escuelas tomadas en Buenos Aires. El tamaño de las viandas fue el motivo principal del conflicto. En Cuba, ya advierte en un gran huracán, Yan, de categoría 3. YPF comienza la primera exploración de litio en Catamarca. Catamarca, visita del presidente Alberto Fernández. En China, lanza 3 nuevos satélites al espacio de la misión de vuelo número 440. Como siempre, agradecemos a nuestros amigos, en este caso, María Eugenia, la mano de Agustino, que te viste para todos los hombres. Camisas, corbatas, trajes, sacos, todo lo que necesitas elegante sport, también de noche y gala, lo encontrás en un solo lugar. María Eugenia, en el shopping, Paseo del Fuego, la mano de Agustino, y además también vestidos para mujeres. Pausa, la primera del notic y ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Momento de seriedad, señores. Seguimos con más información y ahora sí, presentamos en deporte. De la mano del señor Esteban Rodolfo Parovel. Parovela, querido, buenos días. Bienvenido a la Argentina. Mirá cuando te diga así, bienvenido al país nuevamente. Retornando. Retornando de las arenas de Abu Dhabi. Del manto blanco sagrado al desierto de Catar. Tremendo, ¿no? Bueno, ¿cómo estás, Exo? ¿Cómo estás vos? Bien, ¿estás preparando? Ansioso. Ansioso. ¿Ya se sabe la fecha de tres fechas? Sí. Pasado el 10 de noviembre. Pasado el 10 de noviembre te vas. Para poder arribar entre el 12 y el 13 y ya estar allá y poder empezar a vivenciar esa experiencia única del entorno, el contexto del mundial. Empezar a meternos en modo mundial. Qué ansiedad, ¿no? No, es tremendo. Yo no podría manejar. Escuchame, ¿saben allá en Catar el tema de la celiaquía, todo eso? Sí, hay menú, hay gandita. I'm celiac man. I'm celiac man. I need eating food. Sin harina. Sí, gluten free. Gluten free. Gluten free. ¿Sabes, no? Todo eso está todo aquí, ¿eh? Lo queremos de vuelta a nuestro compañero. Por favor, mándenme de vuelta, denme de comer. Lo único que le pido. Qué lindo, qué ansiedad paró. Ahora dale cuenta regresiva, no falta nada. A nada, a días, a menos de dos meses, ya estamos. 50 y pico días, ¿no? Vamos a empezar a partir de la semana que viene a meter condimentos, empezar a meter aditivos en cada uno de los cortes. Habrá pastillas, tendremos especiales de cara a este mundial de Catar 2022. Lo empezamos a vivir juntos, lo empezamos a palpitar juntos. Ya a partir de la próxima semana. Pero sin duda es que estos días previos con la presencia de la selección argentina y estos amistosos, ya nos pone a todos en clima de mundial. Bueno, vamos a empezar primero por acá. Nos metemos lleno por acá y nos vamos al Humboldt. Bueno, arranquemos con la actividad provincial, en este caso, con lo que se está viviendo en la localidad de Río Grande, en el norte de la isla. Ya empezó ayer esta actividad, esta Copa Ciudad de Río Grande. En un primer momento, en el origen, iba a ser un nacional, pero finalmente se dio esta Copa Ciudad de Río Grande en el gimnasio municipal de la Margen Sur. Hasta el día viernes tendremos compromisos de las juveniles, presencia de equipos de afuera, muchos partidos. A ver, empecemos a repasar. Son cuatro equipos femeninos, estudiantes de Olavarría, Galicia de Ushuaia y Universitario, que presenta dos conjuntos. Seis masculinos, los toldos presentes, municipal de 28 de noviembre, también de Santa Cruz, Galicia. Y un par de equipos de universitario también forman parte de la cita deportiva. Tenemos, en este caso, la presencia en cancha ya desde hoy a la mañana, desde las nueve y media de la mañana, la segunda jornada allí en la Margen Sur. Hay partidos hasta pasado el mediodía. Después, a la tarde, desde las 15 horas, se retoma todo. Hay actividad hasta la noche. Muchos juegos, muchos partidos, decíamos, hasta el día viernes, la continuidad de esta Copa Ciudad de Río Grande, que tiene a conjuntos provinciales, pero también a equipos del continente que vinieron de visita a participar en esta cita juvenil del Humboldt Provincial. Crack de los Crack Humboldt, buenísimo. Muy bien, Paró. ¿Con qué seguimos? Seguimos, en este caso, con los Juegos de la Araucanía, con los Binacionales, a la vuelta de la esquina, del 14 al 20 de noviembre, en la región de Los Lagos. Hermosa región de Los Lagos. ¿Te vas a Los Lagos también? No, no, porque el 14 espero ya estar en Qatar. Ah, no, claro, claro. El 14 de noviembre espero estar en Qatar. No podemos atender todo, ¿eh? No podemos estar en todos lados. En esta habrá que esperar la cita binacional con la concentración de los seleccionados de fútbol. Ya se empieza a palpitar un poco estos juegos. Fin de semana de muchas concentraciones. Concentración del fútbol masculino y concentración del fútbol femenino en el sintético de Lugo Lumbreras, acá en la capital provincial. Se juntaron los jugadores de Río Grande con los de Ushuaia y los técnicos pudieron evaluar, desde luego, el rendimiento de los equipos. Presencia de la totalidad de la preselección de cara a lo que va a ser la confección del listado definitivo. Hay que armar la lista para ir a defender los colores de la provincia. Hasta allí, hasta la región de los lagos, se habla que habrá, además, concentraciones de aquí hasta llegados los juegos. Habrá una planificación constante de reunión de concentraciones de todos los seleccionados. En este caso, nos tocó aquí estar compartiendo con el seleccionado de Fausto Moreno, el masculino, y con el de Anaí Vigil, el femenino. Hicieron amistosos. En el caso del representativo de Fausto Moreno, jugó con Ate Dic el sábado, jugó ante la CR el domingo. Dos de los animadores de la Liga Ushuaiense de Fútbol tuvieron la posibilidad de evaluar el rendimiento de los jugadores, buscando la mejor versión para el 14 de noviembre, entonces, cuando se presenten allí en la región de los lagos, en el retorno, en el regreso de la cita binacional, después de dos años de parate, después de lo que fue la pandemia 2020, que estuvo trunca la Araucanía, y después de un 2021 con solo una cita nacional, vuelven los binacionales. En este caso, va a ser en Chile, con la presencia, obviamente, de la Tierra del Fuego. Nos vamos a New Jersey, ya tenés inglés, a full mismo. New Jersey, en el estadio del Red Bull. Allí, en el Red Bull Arena, se va a estar presentando el conjunto argentino. Escuchá, eh. A ver. Último amistoso, estas son las imágenes. Ayer, a las 18.30 horas de nuestro país, viajaron desde Miami, donde hicieron, obviamente, la primera presentación ante Honduras, y donde estuvieron entrenando todos estos días, donde hicieron la concentración los jugadores argentinos, después del 3 a 0, y los dos goles, como vimos, gran figura a Messi, ante un rival endeble, que, obviamente, no inquietó para nada a nuestra selección. Hoy le toca enfrentarse ante Jamaica. Dicen que, con una realidad, al menos mejor que Honduras, lo veremos en cancha. Se espera, en la jornada de hoy, tener a la totalidad de los titulares, salvo a Paredes. Y hoy se encendió la alarma, porque parece ser que Messi amaneció con un cuadro gripal, y que estaría siendo evaluado, si hoy juega o no juega, si lo van a hacer descansar o no, de no jugar Messi, estaría en su lugar Julián Álvarez, de no ser así. Todos los titulares de la Argentina, salvo Paredes, que no va a estar en el medio campo, el que sí va a estar va a ser Guido Rodríguez por él, pero el resto, desde el Dibu Martínez, hasta Di María y Lautaro Martínez, junto a Messi, de sentirse bien, van a estar todos en cancha. ¿A qué hora juega Argentina esta noche? 21 horas en el Red Bull Arena, allí se va a poder seguir por la pantalla de Teis Sport, este amistoso internacional, ya de cara a la confección definitiva del listado, que tendrá por delante la escaloneta para ir en busca de la tercera corona, de la deseada, de la tercera Copa del Mundo, en Qatar 2022. Diga, ¿ese pelado quién es? Paro y te diga, paro, una foto con vos, te digo, ah, me muero. Te cambio la camiseta. Tomá, tomá, te paso la mía. Te paso la mía. Una de punta alta te paso. Pum, punta alta, así, de grande, pum, punta alta. Tremendo. Ya, paro, bueno, se dan cuenta que estamos remanijas todos de verdad, o sea, mucha ansiedad se está viviendo. La verdad. Y no solamente la cuestión de nuestro compañero, que ya se va a ir, sino desde lo institucional, porque tanto la televisión pública nacional la va a transmitir 32 partidos de forma gratuita. Y esto va a ser la federalización de los contenidos del mundial, poder alcanzar cada uno de los rincones de la Argentina. Si Argentina llega a pelear por el tercer puesto, van a ser 33 los partidos asegurados para nuestra selección. Si vamos por todo, va a ser una locura. Puntos de aliento, va a haber previa, va a haber post, pero fundamentalmente estamos todos preparados con esta ilusión, con esta esperanza. El invicto de la Argentina, que está a nada, porque de ganar hoy ya se pone a tono. A ver, con grandes de la historia, ya estamos a nada de ir pasando el récord en Argentina de partidos ganados. Y me parece a mí que eso es lo que nos hace a todos ilusionarnos. Nos subimos todos a esta escaloneta, a este tren de la ilusión y vamos todos con escalón y con vanilla. Gracias, Paro. Nos vamos al viernes. Será hasta el día viernes. Dame, si te parece... ¿Qué más querés? Tenés un programa a las 7 de la tarde. No, no, pero dame... Porque, a ver... Argentina de ganar hoy, iguala. Mirá, me lo anoté, me lo anoté, porque todo no lo puedo tener en la cabeza. O sea, los 35 partidos sin perder que registra Brasil entre el 93 y el 96. Mirá. España entre el 2007 y 2009, también llegó a la misma cifra. Italia con 37 encuentros entre 2018 y 2021 de la mano de Roberto Mancini. Es el de mayor prolongación de triunfos. Así que vamos en busca de destronarlos a todos y seguir alimentando esta ilusión mundial. Gracias, Paro. Me persigno y me voy a mi casa. Chao. Lo dimos todo. ¿Me quedó? ¿Me quedó? Sí, sí, quédese. Seguimos con más información y hablamos ahora de una nueva prueba atlética que se va a estar llevando a cabo en la ciudad de Río Grande, pero de índole social, ya que es el nuevo aniversario de una de las radios más antiguas de la ciudad de Río Grande. Estamos hablando de aire libre. Hablamos con su director, que nos cuenta que las inscripciones se encuentran abiertas. Vamos a decirles que hay ya 30 personas que se inscribieron en la prueba de 10 kilómetros. Porque en la prueba de 10 kilómetros las inscripciones son antes, que van a culminar el jueves de la próxima semana. Se inscriben aquí en aire libre, aquí en Antártida de Argentina, 8.50. Y para los chiquititos, es decir, los infantiles, y también para aquellos atletas que corran la de 3 kilómetros, las inscripciones van a ser el domingo 2 de octubre en el Club San Martín, entre las 9 y las 10 y media de la mañana, porque a las 11 se larga. ¿Hasta cuándo hay tiempo para sumarse? Los de 10 kilómetros hasta el jueves de la próxima semana. Y el mismo día domingo, como te decía, la de 3 kilómetros y la de los chiquititos. ¿Hay premiación? Sí, hay premios, bueno, hay premios en efectivo para los de 10 kilómetros. A los primeros 150 inscriptos les vamos a regalar una remera de la prueba de 10 kilómetros. Ya hay personas que se inscribieron, bueno, no solamente a Río Grande, sino también de Tolguín, de Ushuaia. También ayer nos confirmaron 6, por el momento, 6 atletas, pero van a venir más. Así que, bueno, estamos muy contentos por esta edición. Es la edición número 22 que hacemos de la prueba. Bueno, en este caso, festejando los 30 años de aire libre, ¿no? Y con respecto a los premios para la prueba de 3 kilómetros y los infantiles, ellos, bueno, no es competitiva, sino participativa. También les vamos a entregar, como siempre, una medalla recordatoria. Bueno, ¿qué representa esta prueba para la radio, teniendo en cuenta que se ha vuelto de alguna manera ya tradicional, no? Sí, es muy importante porque, inclusive para los más chicos, ¿no? Ayer estaba en contacto con dos directoras de escuelas también que nos decían que ellos, bueno, iban a traer chicos para participar, ¿no? De edad escolar, ¿no? De primaria, representando a las escuelas. Así que, no, realmente nos pone muy contentos. Nosotros cuando comenzamos hace 22 años, un poquito más, porque, bueno, la pandemia obviamente no se hizo, pero cuando comenzamos se hizo por una necesidad. ¿Por qué? Porque en ese momento no había pruebas para los niños, ¿no? Ni para las niñas, no había nada. Y entonces comenzamos con los chiquititos. La idea era que los chicos se sumen al deporte, que hagan actividad deportiva. Y lo bueno de todo esto es que muchos de esos chicos que corrieron las primeras ediciones, después lo hicieron ya de grande, ¿no? Ya cuando eran adolescentes o ya jóvenes y participaban, seguían participando en la actividad deportiva. Eso, bueno, fue una gran satisfacción para nosotros, ¿no? Una nueva edición que se lleva a cabo en la ciudad de Ushuaia para el mes de noviembre, que es la décimo quinta de los motoviajeros de la agrupación Latitude 54. Hacen la invitación extensiva para todos aquellos que quieran acercarse. Y primero días de recreación en lo que es un camping de turbin. Y después en la ciudad de Ushuaia un nuevo encuentro motoviajeros, en el cual esperan a muchos motoviajeros, no solamente de Argentina, sino del resto del mundo. Este año, bueno, arrancamos ahí, acá tempranito, ya terminando septiembre, con el domingo 2 de octubre, para juntarnos con la gente de Río Grande, Tolwin y Ushuaia, en una juntada en el Camping Laguna del Indio, que el municipio de Tolwin nos cedió amablemente, gratuitamente también, para hacer uso, poder juntarnos. La idea es no hacer caravanas, cada uno va por su cuenta, los grupitos que se armen de amigos, que vayan llegando directamente a partir de las 12 del mediodía. Nosotros vamos a estar esperando en el Camping Laguna del Indio, ahí tenemos el salón, cada uno tiene que llevar su bebida, algo para comer. Tienen que estar expectantes, porque no va a ser lo único que se viene, ¿no? No, la agenda sigue a partir de ahora, de octubre. Bueno, tenemos el próximo 9 de octubre, vamos a participar con la Asociación Latitud 54 Sur, en el desfile del 50 aniversario del municipio de Tolwin, de la ciudad de Tolwin. Como así también, el 12 también estamos ahí a la espera de que salga ya la convocatoria desde la Municipalidad de Ushuaia para acompañar también en esta etapa, en este año, en el desfile. Y bueno, ya para cerrar, tenemos el 25, 26 y 27 de noviembre, estamos ya organizando todo para realizar el 15º Encuentro Internacional de Motoviajeros en el Fin del Mundo, en el Polideportivo de Ushuaia, bueno, se espera una afluencia de motociclistas importante, creemos que este año va a ser todo un éxito, gracias a la municipalidad que nos apoya como todos los años, también al Infoetour que nos apoya también, vamos a tener shows, bandas locales, bueno, como siempre, al chef de Latitud 54 con todas las comidas incluidas para el motoencuentro, así que bueno, los esperamos, nada más que decir y bueno, seguramente antes del motoencuentro nos vamos a estar viendo nuevamente. Te hago una recomendación que está relacionado con el Mundial, ¿te pasó que cuando estás viendo fútbol tu vecino te grita los goles antes? Bueno, para que esto no te arruine el Mundial te voy a dar un datazo, la señal de Super llega a 4 segundos antes que otros servicios, por eso, prepárate para ver Qatar sin spoiler de gol, contratá el Combo Televisión HD más Internet por tan solo 3.890 pesos y la instalación bonificada, ¿a dónde? Al 0810-223-2323. Además, otra recomendación, turismo todo el año y se vive y muy fuerte acá en Ushuaia, Hoteles del Fin del Mundo te ofrece la calidez que necesitas para disfrutar de la mejor vista de la ciudad. Ya sabés, vení a San Martín, 1.355 hoteles del Fin del Mundo. Pausa y ya venimos. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta, ¿ves? Sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida aquí, me estoy agotando, girando la bola, va. Seguimos con más información aquí en el Noticiero Primera Edición y tenemos que hablar sobre la Expo Carreras que está llevando a cabo la Universidad Nacional de Tierra al Fuego. Pero para eso tiene más información nuestro compañero de tareas, el señor Adrián Fiorito. Adri, buenos días. Adelante. Hola, y se quieren un gusto saludarte, tal cual como lo decías, ¿no? Nos vinimos hasta la UNTDF porque, bueno, se está realizando desde ayer esta feria, esta Expo Carreras para mostrarle a toda la comunidad educativa, a los chicos que están cursando ya el último año, toda la oferta académica que pueden encontrar aquí en la UNTDF, tanto de las sedes que tienen en Ushuaia como también en Río Grande. Y nos vinimos a charlar un poquito con Cristian Carrión, el secretario académico justamente de la UNTDF, para que nos comente, bueno, cómo está funcionando, cómo fue la logística del armado. Bueno, primero, muchas gracias por venir. Bienvenidos a la UNTDF, a todos los fueguinos y fueguinas. La feria de carreras tiene el objetivo de poder difundir la oferta académica que tiene la universidad y en todo el territorio. Tenemos más de 18 carreras de pregrado, grado y posgrado que estamos ofreciendo en las sedes de Río Grande y Ushuaia. Y la logística consistió en contactar a prácticamente todas las escuelas de la provincia para coordinar la visita de los estudiantes a las sedes. Y con un esfuerzo que ha hecho la universidad, los traemos en colectivo y visitan los distintos stands de carreras y también tenemos algunos talleres en laboratorios para que los chicos participen. ¿Cómo les está yendo a los chicos y chicas que están visitando la UNTDF? ¿Algunos de ellos por primera vez ingresando a una universidad nacional? Bueno, eso resulta emocionante realmente ver las expresiones que tienen. A veces se quedan más en unos stands que otros donde ya muestran una afinidad temática. Y pasar de la escuela secundaria, obvio o no, o de un adulto que ya ha tenido otro tipo de recorrido y entrar a la universidad, encontrarse con profesores, estudiantes, investigadores, con la biblioteca, con laboratorios. Es toda una experiencia que ellos lo manifiestan como muy positiva. ¿Cómo lo habrá analizado, Cristian, en relación a los institutos? Me refiero, ¿cada instituto tiene su stand justamente para poder mostrarlo, contarle a los chicos? Tenemos aproximadamente un aula por instituto donde tienen cada uno de los stands con docentes y estudiantes que participan para poder dar cuenta de lo que es ser estudiante en esa carrera y lo que es ser el profesional en esa carrera luego que egresan. Y tenemos también en la planta de abajo del edificio de Iriboyen los laboratorios, laboratorio de medios, de ingeniería, de biología, de geología, de microscopía, donde los estudiantes pueden también acercarse y conocer las herramientas que tenemos de trabajo. Ezequiel. Sí, Adrián, preguntarle al secretario académico, más allá de las orientaciones vocacionales que realizan en las instituciones para ir justamente orientándolos en cuanto a su pasión e incertidumbre y dudas que tengan los chicos, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen ellos al momento de acercarse ahí en los stands? No sé si pudiste escuchar, Cristian. Sí. Y las preguntas más frecuentes suelen ser cuál es la área laboral que tiene esta carrera, la duración de la carrera o la intensidad que le tienen que dedicar los estudios, si es compatible con el trabajo, con la familia. Esas son principalmente las preguntas que realizan. ¿Qué pasa con matemáticas? Porque los chicos, cada vez que van a elegir una carrera, me imagino, la pregunta, ¿tienen matemáticas? Sí, hay carreras que tienen matemáticas y las deben tener y tenemos distintas matemáticas en una carrera adaptadas a los contenidos de cada una de las carreras y es un tema. Estamos haciendo esfuerzos para poder acompañarlos siempre en matemáticas, en química, son materias que son dificultosas y especialmente luego de venir de dos años de pandemia donde en el colegio secundario por ahí no pudieron abordar en profundidad todos los temas y esa compensación en contenidos, en desarrollo de conocimiento las tenemos que hacer en la universidad. Adri. Bien, para redondear, Cristian, entonces, hoy estaría finalizando horarios, esto se hizo tanto también en Río Orando como en la capital, hoy terminamos, estamos todo el día hasta las 22 horas, y el día de mañana arranca en Río Grande, en la sede de Torn, a las 9 horas, hasta las 15, y luego el jueves, todo el día hasta las 22 en Río Grande. Adri. Lo que pasa con las actividades aúlicas en los días justamente de esta expo. En el día de hoy se suspendieron las actividades aúlicas en la sede de Ushuaia. En Río Grande mañana vamos a tener algunas actividades y otras no, y el jueves se suspenden las actividades en Río Grande. Sigue, Ezequiel. Sí, quería preguntarle a Carrión en cuanto si después muchos estudiantes iban a estudiar afuera, al país. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Este éxodo bajó de estudiantes ahí repatriados? ¿Y la cantidad de estudiantes actualmente, la población universitaria? Aproximadamente en la provincia, según información que tenemos del Ministerio de Educación, egresan del secundario unos 3.000 estudiantes por año. Se inscriben a la UNTDF, se inscriben, luego algunos abandonan, pero se inscriben aproximadamente 1.500 por año. Es decir, casi el 50% tenemos de la matrícula de la provincia. Sin embargo, nuestro problema no es que se vayan a otros países, sino que muchos suelen irse por falta de ofertas dentro de la provincia a otras provincias a estudiar. ¿Cuál es la carrera que están esperando, digamos, que llegue a la UNTDF? Y eso tiene que ver, me imagino también, con las preguntas que le hacen los chicos, ¿cuál es la demanda? Sí, tenemos relevado cuáles son las demandas de carreras. Abogacía, medicina, enfermería, psicología, educación física. Etcétera, en ese orden aproximadamente. El tema es que la UNTDF tiene en su plan de creación, en su proyecto institucional, un perfil de universidad con temáticas arraigadas al territorio. Por lo tanto, intentamos que la fuerza académica tenga un vínculo directo con la provincia. Más allá de las necesidades particulares que existan de un campo disciplinar. Muy bien, bueno, Cristian, antes que nada agradecerte, por supuesto, estos minutos e invitar a todos los jóvenes, tanto de Ushuaia y ya mañana y pasado también en Río Grande, y también los que viven en Toluín, a acercarse a las sedes de la UNTDF para averiguar tal vez lo que será próximamente su futuro. A los jóvenes y a los no tan jóvenes también, o sea, pueden todos acercarse a la UNTDF y conocer la oferta que tenemos. La UNTDF es una universidad relativamente nueva, pequeña, con una relación docente-alumno muy estrecha, con lo cual puedo decirlo que en la experiencia del alumno puede ser mucho mejor que irse a estudiar a Buenos Aires o a Córdoba. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ahí estamos, ahí compartiendo entonces con Cristian Carrión esto que tiene que ver con esta expo, con estas ofertas que se están realizando tanto aquí en Ushuaia como mañana y pasado mañana en la ciudad de Río Grande. Abrazo gigante, Adri, nos vemos. Chao, nos vemos. Allí está, Adri, en Frito desde la Universidad Nacional Tierra del Fuego. Rápidamente vamos con servicios de turno farmacias en las tres ciudades. A ver, vamos con las farmacias, diré. Salc, en Ushuaia, San Martín, 931, abierta de turno de 9 de la noche a 9 de la mañana. Vamos a Tolwin, a Meguino, 654, farmacia de turno, 42, 31, 56. El teléfono en la ciudad de Río Grande, farmacias Salc, a Meguino, 654, 42, 31, 56. Pronóstico para mañana, miércoles, mitad de semana, ¿cómo va a estar el clima? Sigue igual, es frío, así que no va a estar cambiando mucho, que digamos. Mínima 6, máxima 11 en Ushuaia con lluvia. En Tolwin, mínima 3, máxima 11, en Río Grande, mínima 4, máxima 11 grados. En la ciudad de Malvinas, mínima 4, máxima 12 grados. Malvinas, cielo cubierto en la Antártida, 17 bajo cero, máxima de 14 grados bajo cero. Muy frío la jornada de mañana. Nos despedimos. Flashes durante todo el día. 20 horas la edición central. Continúen con En Agenda lo que se viene por la pantalla de Televisión Pública Fueina. Mañana los espero aquí a las 12. Chau. Veo las rocas, siguen sangrando, y sus derrotas, vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. ¡Giros violentos aún no se sienten! Quizás te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te toco el tiempo. ¡Suscríbete al canal!